Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar Con uno más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy me alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizá Ya me han dicho que el amor era así, yo no entiendo que es la triste verdad De querer desamarrar al sufrir, y el sufrir he vuelto en la soledad Y entonces volverás, recordando el amor, que hoy quiero secar Y seguirás su amor, y preguntarás a Dios, Señor de dónde estás Y seguirás su amor, y llorando buscarás, y volverás a otro amor Y entonces volverás, momentos de pasión, que me conmoverán Y en el futuro por Dios, que no voy a llorar Las estrías en éxito Carlos, por Carlos, por Luis Y el príncipe Arturo Ortiz Arturo Ortiz El perco Mending Sevilla Con el que requisita Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy me alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Y hoy entiendo que es la triste verdad De querer desamarrar al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y entonces volverás, recordando el amor, que hoy quiero secar Y seguirás su amor, y preguntarás a Dios, Señor de dónde estás Si querrás un sol Llorando buscarás, que hoy entiendo que es la triste verdad Y entonces volverás, momentos de pasión, que me conmoverán Y te juro por Dios, que no voy a llorar ¡Iván Bruno! ¡Van Bruno! ¡En Brooklyn Nueva York! ¡En Brooklyn Nueva York! ¡La Sombra USA! ¡La Sombra USA! ¡Échale Jonathan! ¡Échale Jonathan! ¡Échale Jonathan! ¡Échale Jonathan! ¡Échale Jonathan! Gracias por ver el video.